Revelación del alma es el tema número 2, escrito por Dinora Rivera. Nelson Mandela una vez dijo, no existe una mayor revelación del alma de una sociedad que en la magnera que trata a sus niños. Grandes hombres y mujeres de la historia han pronunciado palabras de exhortación en cuanto a nuestro proceder con los niños. Sin embargo, parece que dichas palabras no nos motivan a la acción. Se nos olvida que el mayor hombre que ha pisado esta tierra pronunció palabras de exhortación y juicio con respecto a este tema. No se los impidáis. O cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. O en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y a pesar de esto, nuestro comportamiento hacia los niños sigue siendo mediocre e indolente. El N.A.G.D. White en su manuscrito número 2 de 1903 escribió, Las lecciones que aprenden los niños en los primeros años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprenden en los años futuros. También añadió, Los niños reciben impresiones morales y espirituales, y los que son sabiamente educados en la niñez quizás hierna a veces, pero no irán lejos en su descarrío. Ante tales declaraciones me pregunto, ¿qué estamos haciendo como líderes espirituales en nuestros diferentes niveles? Más aún, ¿qué podemos hacer? Considero que debemos de dar una mayor preponderancia a quienes trabajan como maestros y directores de niños, especialmente cuando realizamos los nombramientos. Hemos de tomar en cuenta las aptitudes, el liderazgo y sobre todo el bienestar de nuestros niños. En vez de dejar estos cargos al último, esperamos.